Niantic y Pokémon GO acaban de hacer un teaser sobre Necrozma. Pokémon GO publicó un video que iba recopilando cada uno de los videos de los ultraentes que publicó durante toda esta temporada. Y para sorpresa de muchos, al final habían tres cosas que nunca habíamos visto. El primero es el hermoso ultraente pegajoso Naganadido, que es este morado que estarán viendo que es espectacular. También nos muestra unas ruinas donde se levanta la ruina y resulta ser el ultraente Stakataka. También podemos ver unos fuegos artificiales y nos damos cuenta que se trataba del ultraente Blacéfalo. Y al final aparece la cara de Necrozma. ¿Cuándo podremos tener esto en Pokémon GO? ¿Será un teaser para la próxima temporada o habrá algo que pasará pronto? ¿Quién sabe? Dejen sus teorías.